Vive Lab Nariño es un centro especializado de desarrollo e innovación TIC. Para el entretenimiento y producción de contenidos digitales, con el objetivo de consolidar y fortalecer esta industria prometedora en la región, mediante escenarios de trabajo sinérgico, que permitan brindar herramientas para el desarrollo de aplicaciones útiles para el mercado regional y desarrollo del talento humano. Para nosotros como una institución de carácter privado, como la Universidad Mariana, realmente representa un logro muy significativo, puesto que firmamos un convenio marco para que los estudiantes, los docentes, tengan una oportunidad de trabajar en un laboratorio especializado de innovación digital. Vive Lab es una iniciativa del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Dentro del plan Vive Digital, en junio del año 2012, la Gobernación de Nariño presenta la convocatoria 585 de Conciencias, el proyecto Vive Lab Nariño, el cual fue estructurado y será ejecutado por Parquesop Pasto, y desarrollado en alianza con la Alcaldía Municipal de Pasto y diferentes instituciones en el departamento. Esta importante iniciativa del Ministerio de la Información y las Comunicaciones y Conciencias, muy seguramente se convertirá en un dinamizador de las oportunidades laborales para todas las personas que de una u otra forma se vinculan en la empresa o en el desarrollo del software. Estoy haciendo una invitación especial a todos los empresarios de Nariño para que participen en todos los proyectos digitales que tiene la región y podamos cambiar nuestra ciudad y nos comprometamos con la transformación productiva de nuestro municipio. Para la Alcaldía de Pasto y su proyecto Transformación Productiva es muy exitoso y es muy importante este proyecto de Vive Labs, el cual nos permite que todas y cada una de las diferentes empresas emprendedoras del mundo TICS hagan presencia. Este centro permitirá complementar y especializar la formación de profesionales, creativos y emprendedores en las áreas de producción de contenidos de entretenimiento, arte digital, desarrollos para la web, redes sociales y para dispositivos móviles como tablets y smartphones, así como soluciones de software, todos productos de clase mundial. Es un nuevo punto de encuentro frente a los procesos que venimos desarrollando con gestores culturales, con comunicadores, colectivos, emisoras comunitarias, canales comunitarios también, donde nos podremos encontrar para la generación de contenidos culturales que, puestos en el sentido de lo digital, nos abrirán una nueva ventana y una nueva perspectiva de lo que es el departamento de Nariño. Para nosotros el surgimiento de Vive Labs entra a ser parte estratégica y de gran satisfacción para todos, no creo que solo para Pasto Labs, sino para todos los pastuzos, el hecho de que podamos utilizar todo ese talento que hay acá en Nariño. Gracias a una gran articulación interinstitucional, el apoyo del gobierno municipal, departamental y el ministerio TIC, contaremos con la mejor infraestructura tecnológica que permita que Vive Labs Nariño se consolide como el centro de entrenamiento, emprendimiento y conocimiento, donde la comunidad estudiantil, así como también desarrolladores y emprendedores, podrán afianzar las destrezas digitales, acceder al intercambio de experiencias y llevar a cabo una idea de negocio con un grado mayor de probabilidad de ser exitoso. Somos Vive Labs Nariño, sinergia institucional. Vive Labs Nariño, un dinamizador de oportunidades laborales para un Nariño mejor. Somos Vive Labs Nariño. Somos Vive Labs y nuestro objetivo es integrar a nuestra hermosa región con el mundo. Somos Vive Labs Nariño.